Vámonos con la entrevista de hoy. Le agradezco mucho a Liliana Alvarado, directora general de Etos Laboratorio de Políticas Públicas, que nos acompaña esta tarde en Meganoticias. Liliana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Magda? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, sé perfectamente que ustedes allá en Etos han estudiado y han analizado también esta parte recaudatoria de los estados y de los municipios. Y te parece, vamos empezando de cosas generales para que también la gente pueda comprenderlo un poco. ¿Cuáles son todos estos impuestos que tenemos que pagar a inicio de año y que, bueno, sin duda forman parte de la tan famosa cuesta de enero? Mira, Magda, te platico. Por lo general, bueno, pues tanto la federación como los estados en un principio pueden recaudar a través de, como tú bien mencionas, los impuestos, pero también derechos, aprovechamientos y productos. Ahora, en este 2022, pues tenemos la noticia de que hay varios estados que han decidido implementar, digo, en un primer momento diseñar y ya implementar desde el inicio y el arranque de este año nuevos impuestos. Algunos de los estados que han tomado, digamos, esta iniciativa, pues incluyen estados como Nuevo León, como Yucatán, la misma Ciudad de México, con algunos impuestos interesantes, Nuevo León y Yucatán, impuestos al medio ambiente, también la Ciudad de México, con impuestos a las plataformas electrónicas, otros estados, por ejemplo, como Veracruz y Querétaro, con reemplacamientos, otros estados como Chihuahua, con aumentos a los impuestos sobre nómina. En fin, tenemos una, pues una combinación, yo diría que muy interesante de nuevos impuestos que se dan a partir del 2022 y que yo te diría que algo de lo más importante también es entender por qué ahora se están dando todos estos nuevos impuestos o contribuciones para llamarlo de una manera un poquito más general. ¿Y cuál es la razón? ¿Es porque realmente la federación les empezó a apretar el cinturón o qué hay detrás de estos incrementos? Así es, Magda, yo creo que tú le das al clavo. Mira, pues tenemos varias razones. Una de las más importantes, la acabas de mencionar tú, y tiene que ver con el hecho de que han venido disminuyendo las participaciones y las aportaciones que, como tú sabes, pues son este cúmulo de transferencias federales que van de la federación a, pues, estados y municipios. Por ejemplo, del 2019 al 2020, las primeras, las participaciones se redujeron en un 7.2%, mientras que las aportaciones se redujeron en un 3.5%. De hecho, todavía no están los datos finales a diciembre del 2021, pero los datos preliminares que puedes encontrar en la página de Hacienda, las estadísticas oportunas de finanzas públicas, nos dejan ver que también, por ejemplo, las aportaciones, lo más seguro es que disminuyan para el 2021, el 2021 al cierre del 2021 en un 3.5%. Esa es una de las principales razones. ¿No te parece que realmente hay una profunda dependencia del gasto federalizado? Pero adicionalmente yo te plantearía el hecho si realmente hay la capacidad recaudatoria y la capacidad administrativa, porque, oye, lo vimos el año pasado, municipios que de pronto ya no tenían dinero ni siquiera para pagar la nómina, o estados completos, ¿no? Podríamos retomar el caso de lo ocurrido en Colima. Sí, tienes toda la razón, Magda. No tiene ningún sentido que los estados o los municipios implementen nuevas contribuciones si no tienen la capacidad para administrarlo. Ese es un punto fundamental que tú has tocado. Y bueno, pues desgraciadamente, sobre todo sabemos que muchos municipios no tienen el personal indicado, no tienen suficiente personal. Y cuando digo el personal indicado, me refiero a personal que esté técnicamente capacitado, ¿no?, para llevar a cabo estas gestiones. Y sí, sí es un problema, Magda. Y a mí me parece que desde el momento en el que bien los municipios o los estados toman esta decisión de adoptar nuevas contribuciones, es muy importante que antes de ello verifiquen que tienen todos los elementos necesarios en términos de tecnología y de personal para realmente poder recaudar, digamos, esas contribuciones. Si no, no tiene mucho sentido. Y otro punto también muy importante es que estas nuevas contribuciones estén bien diseñadas, Magda, porque tampoco sirve de nada que tengas las nuevas contribuciones y que por estar mal diseñadas, pues se caigan en un dos por tres en los tribunales, ¿no? O que también las personas no se den cuenta en qué se están invirtiendo estos recursos, ¿no? Que la población sienta que se están destinando a, digamos, se están haciendo mal uso de los recursos, ¿no? O que no hay mayor seguridad, que no hay mayor, digamos, alumbramiento en la vía pública, etcétera, etcétera. Y lo que va a suceder al final, cuando estas condiciones están, es que las personas van a evadir más estos impuestos, ¿no? Entonces requerimos un buen diseño, una buena implementación, capacidad para recaudar y que también los mismos ciudadanos nos demos cuenta que estos impuestos están bien hechos y que también propician el desarrollo económico de los estados. Me queda clarísimo, Liliana, que de pronto si no tenemos todos estos impuestos o si no se tiene ese recurso, pues verdaderamente las distintas administraciones no pueden llegar a funcionar. Pero lo platicábamos hace un momento en nuestro segmento anterior con Juan María Naveja, ¿no? ¿Qué tan justos realmente son los cobros que de pronto nos dejan caer como ciudadanos por la expedición de documentos? ¿O valdría la pena la revisión de estos costos? Te pongo como ejemplo el asunto de las actas de nacimiento, de las licencias de conducir. Oye, tiro por viaje se tiene que estar pagando constantemente, ¿no? O el reemplacamiento. Platicábamos ahora y nos planteaban el caso de Puebla, ¿no? Es obligatorio que todos los poblanos cambien estas láminas que tienen. ¿Por qué? Porque, oye, eran de los panistas. ¿Cómo van a tener azul? Necesitan ahora cambiarse a guinda. En fin, este tipo de cosas que vemos constantemente en las distintas administraciones en donde de pronto se pensaría que solamente es un tema meramente recaudatorio o inclusive hasta un asunto político. Y si hablamos del pasaporte, bueno, los costos también están por los cielos. No, tienes toda la razón, Magda. A mí me parece muy importante que las distintas administraciones locales consideren esto. Y como yo te comentaba anteriormente, en la medida en que los ciudadanos piensen que esos impuestos o nuevas contribuciones no tienen razón de ser y que además no se están canalizando todos esos recursos adecuadamente, la población va a empezar a buscar la forma de dejar de pagar, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo, Magda, que los ciudadanos nos demos cuenta qué usos están dando a esos recursos. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, en el código se menciona que estos nuevos impuestos de medio ambiente, que toda esa recaudación tendría que ir a temas de reforestación, a temas de transporte eléctrico. ¿Qué va a pasar, Magda, si las personas no se dan cuenta que realmente, digamos, que los recursos provenientes de esos impuestos no se van a financiar esto que se había dicho, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene esta inconformidad por parte de los ciudadanos. Y esto no nada más sucede en México, esto sucede en toda América Latina, donde desafortunadamente tenemos gobiernos que no saben gastar responsablemente esos recursos que, digamos, que vienen de la población. Y otro punto muy importante, Magda, en términos de la justicia de la que tú hablas, muy importante tener contribuciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera, que sean progresivos, ¿no? Y que en la medida de lo posible, quede muy claro que están grabando más a las personas que más tienen, menos a las que menos tienen, y también que haya un proceso de redistribución adecuado de esos recursos, justamente para cerrar la brecha de desigualdad que tenemos, ¿no? Sí, me parece que tendrían que meterle un poquito de más coco, ¿no? Más análisis a la creación de todos estos impuestos y, como bien dices, un mejor diseño de todas estas políticas que están implementando en el cobro de impuestos a los ciudadanos. Y, por supuesto, el personal calificado que mucha falta les hace para poder tener una mejor administración. Liliana, como siempre ha sido un gusto que se repita, que no sea la primera vez. Claro que sí, nosotros encantados de participar en tu espacio. Muchas gracias. Abrazo fuerte Liliana Alvarado, directora general de Etos Laboratorio de Políticas Públicas.